Música Viven en el mar, son elegantes, majestuosas y viajan kilómetros y kilómetros por su supervivencia. Música Las ballenas son animales que han causado fascinación desde tiempos remotos por su inteligencia y gran tamaño, pero principalmente porque comparten con nosotros algunas características, ya que son mamíferos y no peces. Música Se conocen alrededor de 87 tipos de ballenas, entre ellos se encuentra la ballena gris, uno de los animales más grandes de nuestro planeta que para nuestro orgullo nace en aguas mexicanas. Música Año con año la ballena gris realiza una impresionante travesía de alrededor de 10 mil kilómetros para dar a luz a sus crías. Música Su forma de comunicación a través de sonidos, su historia evolutiva y el vínculo de amistad que ha creado con el hombre, han hecho posible su conservación. Sigue la ballena gris y su impresionante travesía. Si quieres conocer más acerca de las ballenas, su hábitat y la importancia de su preservación, visita la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Música Música Música